La Comisión Nacional de Valores lo pudo conocer este año. ¿Cómo obtuvimos este pacto de sindicalización que no estaba ni en la Comisión Nacional de Valores, pese a que había una nota presentada por Clarín? Estaba la nota, pero no estaba el pacto de sindicalización. Fuimos a la Inspección General de Justicia, que es donde están anotadas todas las sociedades, tampoco ya estaba allí. Lo encontramos en un expediente judicial, en la quiebra del diario La Razón. ¿Por qué estaba en la quiebra del diario La Razón, en el único lugar en que pudimos extraer copia? Porque, precisamente, en esa quiebra se efectiviza el pacto de sindicalización para que los dos diarios, Nación y Clarín, sustraigan a la masa de la quiebra del diario La Razón, algo que no se puede hacer, porque ustedes saben que el fuero de atracción es universal y no debía haber sido hecho. Pero en base a ese pacto de sindicalización, el juez de ese entonces decide que la parte que le correspondía a la razón no integrara, pese a que era el mayor activo de la razón, la quiebra si no permite la venta a los otros dos diarios. Yo quiero, para que ustedes tengan claro, porque es muy complejo para los que no son abogados o no están en esto, distinguir en la historia de papel prensa tres etapas fundamentales, en lo que yo podría denominar también coincidentemente con tres periodos institucionales del país. El del grupo fundador, que tiene lugar durante los gobiernos de facto de los generales Onganía y Lanuce. ¿Qué pasó durante el gobierno del general Onganía? Como se importaba la totalidad del papel de diario en la República Argentina, el gobierno de facto decide constituir mediante una ley, una ley por supuesto dictada por ellos, un fondo precisamente para la construcción de una planta de pasta de celulosa. Es así que fija derechos de importación de un 10% a todos los diarios del país que importaban el papel para conformar ese fondo que luego con otros recursos iría a construir papel prensa. Ese grupo fundador estuvo integrado por Editorial Abril, el ingeniero César Chivita, por Doretti, por Rey, por Ingeniería Tauro, que además conforman ellos una sociedad que se denomina precisamente papel prensa. Es este grupo el que funda papel prensa. Se llama licitación durante el gobierno del general Lanuce, licitación internacional para la construcción de esta planta. La licitación es declarada desierta y se adjudica en forma directa al grupo fundador que era papel prensa, sociedad anónima de los entonces, Chivita, se acuerdan de Editorial Abril, Siete Días, Revista Claudia, para los que somos más viejos o más viejas, Doretti e Ingeniería Tauro. Bueno, luego allí había un diseño que era interesante, bueno, es reconocerlo, por más que no nos guste un gobierno de facto. ¿Cuál era el diseño? ¿Cómo era la participación en ese papel prensa que habían imaginado los gobiernos de facto de Onganía y Lanuce? Una participación, un 26% que serían las acciones que controlarían con el management de la empresa, otra participación de un 25% para el Estado, un 20% para los diarios, para los usuarios del insumo, esto es, los diarios del país, otra parte para cotizar en bolsa y otra parte para los proveedores y constructores de la planta. Luego viene el segundo grupo y el segundo periodo institucional, al que hizo mención el doctor González Arzac y que es el denominado grupo Greiber, quien compra las acciones a través de algunas sociedades como Galería Da Vinci, Sociedad Anónima, a través de un testaferro el señor Rafael Yanover, y también a nombre de David Greiber. Este grupo económico se consideraba que en ese momento era un grupo que aproximadamente tenía activos por 200 millones de dólares, dos bancos en la provincia de Buenos Aires, uno en la ciudad de La Plata, el banco comercial, banco Hurlingham, dos bancos en Nueva York, un banco en Tel Aviv, un banco en Bruselas. David Greiber había sido también funcionario de Francisco Paco Manrique durante el gobierno de facto de Lanuce, esto para que nadie se engañe en cuanto a pertenencia a su identidad. El señor David Greiber había sido funcionario y amigo personal de Francisco Manrique durante la gestión del general Lanuce. Durante el año 1975 y principios de 1976, los primeros días del 76, adquieren las acciones que tenía el grupo fundador y pasan a controlar papel prensa porque compran la totalidad de las acciones del grupo A. ¿Qué coincidencia? Bueno, son acciones clase A, bueno, son acciones clase A. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, como rezan las películas. Las del clase B, que son las del Estado, la C y la C, que eran también para proveedores. En este marco se produce lo que denominamos el tercer periodo institucional que comienza el 24 de marzo de 1976. Yo voy a pedir, por favor, que coloquen la tapa de los diarios que anuncian el nuevo gobierno en 1976. Hablan de nuevo gobierno. Y se constituye la Junta Militar. Esto es para que veamos, más allá de que todos los conozcamos, el clima institucional y político que se comienza a vivir en la República Argentina a partir del 24 de marzo de 1976. En el acta número 1, por la cual se constituye la Junta Militar, que asume el poder político de la República y que es publicada el 29 de marzo del 76, se constituye la Junta Militar en su artículo primero. En su artículo segundo declara caduco los mandatos del presidente de la Nación Argentina y de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias. En el artículo cuarto disuelve el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la sala de representantes de Buenos Aires y todos los consejos municipales de provincias. Remueve a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación y a los integrantes de todos los tribunales superiores de todas las provincias de la República Argentina. Suspende la actividad política y de los partidos políticos a nivel nacional, provincial y municipal. Suspende las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y profesionales. Notifica el actuado a los embajadores, a quienes no mueve, y designar, una vez efectivizadas las medidas, a un ciudadano que ejercerá el cargo de presidente de la Nación. En este marco de seguridades jurídicas, un tema siempre agitado, vementemente. En este marco de seguridades jurídicas, de división de poderes republicana y de respeto a la división republicana de poderes y con los cuales nos vienen hablando permanentemente de todos los diarios. En este marco se produce el apoderamiento de la empresa Papel Prensa. Yo quiero, aquí anoté, porque vieron que yo hablo sin papeles, pero hoy decidí anotar cosas porque realmente hay datos escalofriantes. Cuando uno lee esto, siente que está, más que leyendo una historia, un thriller, un thriller argentino. Y lo veo desde aquí a Rafael Yanover, que supo ser vicepresidente de la Bolsa de Cereales de la República Argentina.